Clases de ritmos latinos, yoga, coso y una serie de disciplinas más, son actividades en las que participan diariamente alrededor de 300 personas de la tercera edad, esto gracias a la Casa Club del Adulto Mayor en Novo Laredo. Bueno, tenemos actividades de lunes a viernes donde le damos atención a los adultos mayores que sí le requieren inscribirse ahí, te comento que en promedio diario tenemos una afluencia de 250 abuelos en la Casa Club de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en donde lo que le proveemos es alimentación, tanto desayuno como comida, a un precio muy reducido. Y aparte de un sinfín de actividades como es desde el trámite de su credencial de INAPAM, que ellos requieren para descuentos en diferentes áreas, como actividades de cachivol, actividades de manualidades, cada miércoles de cada semana tienen también una misa que un padre nos hace el favor de ir a oficiarla en la Casa Club. La celebración del cumpleaños mensual de cada uno de los abuelos, que es por parte de la Ciudad de Belinda, se arranca en Cantor Rosas, que es la que baila y festeja cada mes a los abuelos. Y todas aquellas actividades, tienen actividades de baile, tienen actividades de Tai Chi, es muy amplia la gama de actividades que tienen los abuelos, siempre con mucho ánimo de ayudar y participar en el sistema DIF, como también ayudándonos en las diferentes actividades que tenemos nosotros, participándonos con nosotros en la organización y apoyo de las actividades. Con información de Pavel Morfín para Líder TV, Gaby Roma.